Increíbles imágenes fueron compartidas en internet donde vemos como un hombre rescata a unos gansos atascados en un espeso lodo utilizando una pala mecánica dejando a todos muy sorprendidos. Podemos observar como el operador de la pala mecánica traslada a los gansos a un sitio seguro dirigiendo la maquinaria de una manera precisa sin herir a las aves. Se puede ver como una de las aves que se intenta rescatar salta asustada cayendo nuevamente en el lodo pero hábilmente el conductor de la pala mecánica la vuelve a levantar. Finalmente vemos como rescata al último ganso sacándolo del lodo colocándolo justo al lado de los otros en tierra firme. El hombre se desmonta de la pala mecánica al ver que las aves no se pueden mover, les retira el lodo restante de las patas y las coloca en el camino para que retornen a su hogar. ¿Qué te pareció este rescate utilizando una pala mecánica? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si quieres ver más vídeos como este no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!